de bravo.com No creemos nada, trae la verdad Recuerdo con respeto, no con vueltas Cerrando puertas, aprendizaje a estas alturas No creemos nada, trae la verdad Recuerdo con respeto, no con vueltas Cerrando puertas, aprendizaje a estas alturas Soy lo que soy porque quiero lo que quiero Juegos de manos, mentiras, trileros Desconfianza plena en ti y en aquel El ayer no me dice nada, hoy es Óyeme, respiro profundo Siénteme como a Drew en su show Doy humo, has conocido gente desconocida En lavabos, amagos de amistad, pidiendo prestado Reconociendo errores que no has realizado Te los dan y te los comes, como has acabado Rulando en fort, escupo Hebra 24 Don Gucci Diplo, fresh repartiendo amor Rapida de cicatrices no se borran, ho Sudo tu pasta y sudo de tu cargo Pocos cegando, políticos recaudando Momentos de libertad para cambiar algo No die, no die, solo recibís Arañando lo poco que queda de mí Chupa de cuero y tu olor, mami ven aquí Chicos de barrio mordiendo por salir Abducidos a casi que volverse o sí Suéltalo ill, beat brought by quorum beats No creo en mi país, en el amor de París Quema viento mientras ríen, tú no eres así Después de todo aquí, no coinciden Normas y estereotipos te impiden ser libre Cuéntalos y luego dime Puntos de vista en círculos viciosos oprimen Calibres y corrupción tapando tus fines Habéis jodido la paz matando a esos pibes Son realidades opuestas y contrabando en el cine Mi verdad es esta, en un filme En el que tú, no sabes a quién mirar Caigo abajo como todos, vuelvo a respirar Por mis marrones, tus putadas, no puedo ver más Es un abrazo lo que falta, estricto como pack Vuelvo a hacerlo, serio como T.P.Fam Sonido de sirena así, rulo en la ciudad Aprende a darlo, nadie regala por ti Volé con humo también, lloré y reí Cada vez que no sería de no ser así Los líos se hacen, solo puedes decidir Recibe el pago, luego vete de ahí Gaviotas vuelan y malos vienen por ti Corta cabezas que tantos no son de ley Confío a tu madre, pray for her glory days Estoy de vuelta con camisa y mi chino beige Ve con cuidado que tu perra tampoco es de ley Pack, cerdos, conduce como en drive, lo fake Habla lo en clave, lo mato por tercero fe Ser constante, no debes retroceder Si se te apaga entre los dedos es porque va bien Confío, homie, solo en quien me da de comer Confío en dos o en tres, es nada por él Baja en su globo, ruina al salir del portal No entra al trapo, esa perra solo gusta drop Manos en cruces, intercambios de almas Podcast, luces en techos, indican que estás fuera, man Vete corriendo, tu parte solo es por paz Luego los palos, la vida solo enseña a darse No mina cero, y un cuerpo que no aguanta más Fantasmas en la cabeza, presión de vez bajar Del resto suda aquí, nadie se acordará Yo vivo por los míos y por los que no están No creemos nada, trae la verdad Recuerdo con respeto, no como el cast Cerrando puertas, aprendizaje a estas alturas Yo, eso es por mi gente, TP familia, mi hombre cuero un beats, six stars, malaria Thompson, eh La más barata dando soporte ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!